Cientos de familias tasqueñas y visitantes festejaron el Día del Jumil en el Cerro del Huisteco. Desde el año de 1943, esta tradicional fiesta se realiza año con año, siendo la más grande tradición de los tasqueños. Niños, jóvenes y adultos, cada primer lunes de noviembre se dan cita al Cerro del Huisteco, quien los recibe en el esplendor de la naturaleza. Los humiles son parte esencial de este cerro y el sabor en la comida de los tasqueños. Un ambiente de júbilo popular es el que se vive en este cerro lleno de tradición. El alcalde de Taxco, el licenciado Omar Jalil Flores Majul, en su mensaje afirmó que las tradiciones de Taxco son de felicidad y de unión familiar, mismo que se muestra en este evento siendo de los más antiguos y pitorescos de Taxco. Es un día de fiesta, de tradiciones, de costumbres aquí en el municipio de Taxco y de verdad que nos sentimos muy entusiasmados de estar aquí un año más, el Día del Jumil, desde 1943, con la donación de este importante predio por parte del señor Pancho Torres. Año con año se conjuntan familias enteras aquí en este pulmón del estado de Guerrero, en este pulmón del municipio de Taxco, donde emana parte de las infracciones y que abastecen de agua a nuestra ciudad colonial. Hoy estamos celebrando el Día del Jumil, un secto importante y emblemático de nuestro municipio. Estamos en un día de festejo, en un día de entusiasmo y por supuesto de convivencia de todas y de todos. Estamos haciendo un exhorto respetuoso, además del festejo, de que cuidemos el medio ambiente, nuestros recursos naturales y este pulmón es para y de los tasqueños, pero también para las nuevas generaciones. Por su parte, la primera dama del municipio, la señora Lili Campos de Flores, quien también festejó por preservar estas costumbres y tradiciones. Dentro de la más grande tradición tasqueña, fue quien coronó a la nueva reina del Jumil y a sus princesas. Estoy feliz, veo que toda la gente está contenta, desde el día de ayer muchos se vinieron a acampar, nos dio la bienvenida un Jumil, un pequeño Jumil, ahí sí se acercó. Y el primer lugar de tenerse, Carla Ramos, con el yogur del Jumil. Un fuerte aplauso, por favor. Ya hubo tradiciones, ya tuvimos reina del Jumil, entonces creo que ha sido un día también para reestructurar el tejido familiar y el tejido social a través de convivir con la familia, con los hijos, los tíos, de todos. Y en general, que todo Taxco seamos una gran familia. Me siento feliz, me siento contenta. Como te comento, el ver tantas caras lindas, el ver a la gente relajada, disfrutando, sabiendo que estamos pasando un día amén, un día en donde es pura alegría. Eso es lo que Lili ha pregonado desde el inicio de este camino al frente del DIF, es estar en unión, estar contentos, celebrar los días buenos, celebrar todas estas tradiciones, preservar, Taxco tiene mucho que ofrecer, el día de hoy teníamos chicas que venían de muchos lados, eso quiere decir que tenemos que hacer más publicidad para invitar a todo mundo a festejar, que yo sé que todo mundo va a estar feliz el Día del Jumil. Es algo que me llama muchísimo la atención porque quiere decir que los tasqueños estamos conscientes de lo importante de este preservar nuestras tradiciones, pero también lo más importante es que todos estamos haciendo conciencia de recoger nuestra basura, de cuidado con las fogatas que prendemos, eso es bien importante. Entonces, si ya tenemos tantos años llevando a cabo esta tradición, quiere decir que para los tasqueños es importante, para mí es sumamente importante, entonces, pues encantada, maravillada y en pro de nuestras tradiciones. La fiesta del Día del Jumil reúne a cientos de tasqueños, y por ser la tradición más popular del municipio, ha generado que los visitantes sean parte de esta tradición. Muchos se dan cita desde el día domingo donde decenas de casas de campaña se ven en el cerro, las fogatas y la música es parte de esta tradición.